Otra de las novedades, otro de los criterios que cambia en cuanto a los requisitos para acceder a la nacionalidad española son en cuanto al cómputo de residencia que se le aplica a aquellos extranjeros, sobre todo comunitarios el caso típico es el italiano que tiene en España una residencia como italiano y además este ciudadano italiano tiene una doble nacionalidad de un país iberoamericano como sabéis a un italiano se le exigen 10 años de residencia legal y a un ciudadano argentino solamente a dos entonces en muchos casos de ciudadanos italo-argentinos que viven en España como italianos con un certificado de registración de la Unión Europea y en este momento o hasta ahora a esos ciudadanos italianos se le exigían 10 años de residencia legal como italianos porque tenían en España su residencia como italianos pues bien, ahora si ese ciudadano italiano acredita que tiene también una nacionalidad de un país iberoamericano como puede ser común, pues se le puede computar solamente 2 años es decir, solamente serán necesarios 2 años de residencia como argentino porque tiene ciudadanía italiana y ciudadanía argentina para poder acceder al trámite de nacionalidad española antes se le exigían 10 años como italiano ahora, aunque su residencia la tiene España como italiano al tener esa doble nacionalidad con un país iberoamericano se le respeta el plazo reducido que se les aplica a todos los nacionales de países iberoamericanos por lo tanto, podía un ciudadano italiano residente legal y tal o argentino, por ejemplo acceder 8 años antes a su proceso de nacionalidad de lo que hasta ahora se permitía eso también es una novedad importante en cuanto a los criterios de resolución de estos expedientes de nacionalidad que son todos estos nuevos, ¿vale?